Hay que mencionar todos los intentos de matar a niños inocentes en el vientre de sus madres, es decir, toda la forma de aborto, aunque a ese se le añada el nombre de terapéutico, entre comillas. Perversión es también querer justificar la llamada muerte digna para aliviar el sufrimiento de un enfermo en fase terminal, negándole la posibilidad de poder vivir dignamente por medio de técnicas que hoy están disponibles y de auxilios espirituales para aquellos que lo deseen, sus últimos momentos sobre la tierra, para poderlos vivir dignamente. Ambos temas fueron tratados por Monseñor Gabriel Enrique Montero durante la Eucaristía de este miércoles que le correspondía a la diócesis de San Isidro del General en la Basílica de Los Ángeles. El obispo arremetió contra el aborto terapéutico y la eutanasia que se promueve en el país para que se implementen. Perversión es también toda forma de negar, sin motivos justificados, la posibilidad de existir a seres que son seres humanos, que son la riqueza de nuestra sociedad, reduciendo como en Costa Rica al mínimo los índices de natalidad. Y a su vez empleando recursos y técnicas sofisticadas para alimentar y cuidar mascotas que han tomado el lugar de aquellos niños que nunca nacieron. Otro punto que criticó fueron las diferencias sociales que existen en el país. Querer justificar vergonzosas distinciones sociales según las cuales hay seres humanos que por nacimiento tienen derecho a todo porque nacieron en una cuna de oro mientras otros, muchos, tienen derecho a muy poco o a nada porque les faltó al nacer un apellido altisonante o un palacio por casa. Una buena parte de nuestros ciudadanos sigue alimentando mentalidades de privilegio y actitudes discriminatorias que no ayudan en nada a la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. Asimismo detalló que el 80% de los católicos en Costa Rica no son practicantes. Basta recordar, ustedes lo saben igual que yo, la triste realidad de un país que tiene escasamente 50 y tanto, 60% de católicos donde 80% no son practicantes. No tenemos que cansarnos de repetir esta vergonzosa estadística que nos dice la condición de una gran mayoría de nuestros cristianos católicos. 50 o 60% de católicos donde 80% de ellos no son ni siquiera practicantes. Este año la celebración de la Virgen de los Ángeles se realiza bajo el lema Caminamos con María por la familia y por la vida y el tema que le correspondió a la diócesis fue responder Caminamos Juntos.